Desde pequeño, Osiel Sánchez venció obstáculos y su fortaleza lo ha llevado a cosechar frutos. En el deporte ha encontrado la manera de sobresalir entre sus competidores y ahora espera coronar sus sueños en unos Juegos Paralímpicos. A los dos de los cinco años, un 25 de mayo del 2000, tuve un accidente, en el cual estaba jugando con mis hermanos. Tengo un hermano mayor, se llama Bel, y mi hermana menor se llama Aimé. Estábamos jugando a las escondidas con ellos, ahí me tocaba buscarlos. Yo para encontrarlos más rápido decidí subirme arriba de una barda que estaban construyendo en mi casa. Los bloques aún no pegaban, no pegaban bien, hubo mucha lluvia en esa época. Y donde me subí la barda, pisé el bloc, mi pie se atoró en el agujero de los bloques. Tropecé y me traje la barda, de cual me cayó la barda en la pierna, abajo a la rodilla. Mi papá consiguió un prótesis para que yo pudiera caminar, pueda hacer mi vida más normal. Encontramos una fundación, un hospital, se llama Shriners. Fue gracias al deporte que Ociel continuó con su vida y poco a poco se dio cuenta que tenía cualidades para sobresalir. Decidió comentar en el hospital Shriners que ahora se dedicaba al atletismo, y una vez más lo apoyaron para donarle una prótesis especial para el deporte. Obviamente el atletismo y el fútbol son totalmente diferentes. El atletismo obviamente se usa una prótesis para competencia, el fútbol se usan bastones sin prótesis. Es totalmente diferente, por ejemplo, yo el atletismo entreno entre semana y el fútbol los fines de semana. Pero bueno, creo que son mis dos grandes pasiones, el fútbol y el atletismo. El ahora deportista de 23 años de edad tiene el sueño de representar a México en el evento más importante, los Juegos Paralímpicos, por lo que desea ir a Tokio. Con información e imágenes de Víctor Álvarez Dávalos, Notimex.